Según Emanuel Zavala, no se le puede odiar a quien verdaderamente se le amó. Recordar es fácil para el que tiene memoria, pero olvidar es difícil para el que tiene corazón. Si en cada beso que nos dimos, en cada sueño que tuvimos, se despertaba en mi alma una ilusión. ¿Cómo olvidarte ahora, vida, cómo? Si hasta al tocar mis manos te siento a ti. Siento que aún estás conmigo y que soy tú más que el amigo. Ves, no te has arrancado de mi sentir. Tan solo te recuerdo y te extraño, los días son más largos y pienso en ti. No sé si nos hicimos daño o fue lindo vivir, todo lo que gritaba nuestro sentido. Hasta donde tú estés quisiera mandarte, esto que tengo en mí se te olvidó. Es la ilusión más grande que nunca se murió y un beso que mi boca ya no te dio. Que no te dé miedo de soltar a quien no le dio miedo de soltarte. Esto lo escribió Isidro Sánchez Vidal en su libro de Otoños y Primaveras. Tan solo te recuerdo y te extraño, los días son más largos y pienso en ti. No sé si nos hicimos daño o fue lindo vivir, todo lo que gritaba nuestro sentido. Es la ilusión más grande que nunca se murió y un beso que mi boca ya no te dio. No sé si nos hicimos daño o fue lindo vivir, todo lo que gritaba nuestro sentido.